Un crudo empate, pero un intenso orgullo. Es la forma en cómo se puede definir el partido entre Universitario y Melgar. Porque Melgar, jugando de visita en el Monumental, no solo se enfrentó a 11 jugadores cremas, porque también se enfrentó a más de 50.000 hinchas con un estadio repleto, que asimismo presentaron expresiones discriminatorias totalmente inaceptables para Melgar. También se enfrentó a un árbitro muy cuestionable en sus decisiones, y asimismo en una prensa totalmente capitalina que no le da justicia al fútbol peruano. Y esto con tan solo 9 hombres. Así que, ¿qué es lo que pasó en el partido de la U contra el León del Sur, Melgar? Todo esto lo hablaremos a continuación con su respectivo análisis y opinión. Y finalmente daremos un repaso a cómo va la tabla de la Liga Peruana y qué se pronostica para futuro. Hola, ¿qué tal? Yo soy Érico y aquí hablamos de documentales, historias y partidos. Y ahora estoy por contarte uno. Así que, empecemos. A puertas de finalizar el torneo clausura de la liga más competitiva del mundo, la Liga Peruana, cada partido se juega como si fuese una final. Sobre todo para estos dos equipos, por lo que esto se convirtió en una arena de gladiadores, donde tan solo uno quedaría en pie y el otro caería. Pues por parte de Melgar había perdido ya bastantes puntos, mucho más de los que se podía esperar. Es por ello la gran importancia del partido. Pero ahora hablemos de la previa, que para Melgar se basó en dos importantes puntos. Primero, la ausencia del capitán y goleador Bernardo Cuesta, que no se presentó no por acumulación de tarjetas, ni tampoco por lesiones, sino por inconvenientes estomacales a poco de iniciar el partido. Y por sus problemas con el sale-sale, es que tuvieron que cambiar la alineación antes de iniciar el encuentro. Por lo que para suplantar al 9, es que ingresa Kevin Quevedo en lugar de Bernardo Cuesta. Por otro lado, también tenemos la ausencia de Lavallén, que no podrá dirigir a Melgar en el duelo anti-universitario. Por lo que sería Claude quien se encargaría de oficializar los cambios. Y ahora pasamos a las alineaciones. Por parte de León Melgar, contamos con Carlos Cáceda en el arco. En la defensa, a Reina, Galeano, tenemos Thier y Ramos. En el mediocampo, a Pérez Guedes, Orsan y al Chaka Arias, que en esta ocasión cumpliría como capitán. Y en la delantera, contamos con Kevin Quevedo, Iberico y con una mejor presencia de Bordakar. Y por parte de universitario, fueron los siguientes, cuyos jugadores más resaltantes acabaron siendo. Su mediocampo y delantera, y hablamos de Polo, Quispe, Quintero y Zuccar. Un encuentro bastante reñido y con mucho golpe, que inició con un universitario que buscaba el primer gol. Pues apenas en el minuto uno, vemos un remate parado bajo palos a ras de suelo, por parte de Alexander Zuccar, con una asistencia de Andy Polo, que no fue gracias a la presión de los melgarianos y a la participación de Cáceda. Y es también en estos momentos, donde vemos a un monumental totalmente repleto. Ya seguía corriendo el tiempo, y vemos como Kevin Quevedo logra ingresar al campo de la U, y le da un pase a Reina, para que este se entre por la izquierda, muy cerca, para que entre un melgariano y le dé el toque de gracia con la cabeza. Sin embargo, Carvalho reacciona de buena manera, y lo bota a tiempo. Y pese a la agresión con la que jugaba universitario en los primeros minutos, es Melgar quien finalmente se posiciona bien, y empieza a atacar. Y en eso, tan solo en el minuto 15, vemos como un pase largo llega a los pies de Iberico, quien totalmente empilado, empieza a librar a uno, dos, a tres jugadores cremas, para visualizar a un Pérez Guedes que se encontraba libre en el medio del área, por lo que decide entregársela, y es Pérez Guedes quien se planta como si tiraría un penal, para decir, tanto me criticaron, pues ahora te las devuelvo con este golazo. Y es que Pérez Guedes la tira totalmente esquinada, para que ni Carvalho estirándose pudiera detenerla. Y gol de Melgar, quien abría el marcador a los 15 minutos, y plantaba el 1-0 en el Monumental. El gol se celebró por los compañeros, por Iberico y Bordakar, quien había dado el pase inicial de la jugada. Y es que tememos mencionar que Bordakar, nuevamente, retomó un mejor ritmo a comparación de muchos otros partidos. Sin embargo, la alegría no tuvo que durar mucho, lamentablemente, porque el empate estaba más cerca de lo que se esperaba. Pues vemos a Enemostier, queriendo salir desde el área de Melgar, quien ante la marca de dos jugadores cremas, este intenta llevar, pero que claramente se ve que este se resbala, y es recuperado por los jugadores cremas, quien centran al otro extremo derecho, donde se encontraba Quintero, quien no dudó en fusilar a Cáceda, 1-1 en el Estadio Monumental. Pero más allá de la maña de mojar el estadio, es que también se cometió un error por parte de Enemostier, uno que acabó costando un gol, y me refiero al atrevimiento de salir jugando del campo de Melgar, sabiendo que dos jugadores cremas venían a marcarte. La opción clara era romper el balón, ni siquiera permitir que la delantera de Universitario llegara al área de Melgar. Sin embargo, Enemostier en este encuentro comete más de un solo error, y esto lo veremos a lo largo del partido, que acabó provocando que el medio campo y delantera de Universitario pusiera en riesgo el arco de Cáceda. Y los errores no solo ocurrieron en la defensa, también al momento de salir al ataque, pues las reacciones para mandar los centros fueron bastante lentas, lo que acabó perdiendo totalmente el balón o saliendo fuera de la cancha, y con ello varias oportunidades de adelantarse en el marcador por parte de Melgar. Agresividad en la marca del medio campo y la delantera de Universitario, y hablo de jugadores como Polo, Quispe y Zucard. Y es en el caso de Quispe, que intentó ingresar por el lateral, donde Reina se encargaba de defender a toda costa. Y fue antes de que ingresara Quispe al área, que Reina hace tremenda barrida, logrando su cometido, pero así también obteniendo una tarjeta amarilla. Y es en este primer tiempo donde Reina se expone mucho más de la cuenta, porque tan solo bastó unos 4 minutos, para que en el minuto 30, Quintero ingrese por la derecha, estando totalmente entonado. Pues de adelanto te digo que Quintero acabó siendo el mejor jugador del partido, inclusive mostrando mejores resultados que Iberico, quien jugaba en la misma posición. Es así que Reina nuevamente se encuentra comprometido con marcarlo, y es que en ello le deja la rodilla, e impacta con la pierna de Quintero. Y vaya suerte que le perdonaron la tarjeta, pues muy tranquilamente hubiera sido otra amarilla. Si bien a la mitad del primer tiempo fue Melgar quien dominó el encuentro, poco a poco Universitario se acordó de que estaba jugando de local, y es que con una gran velocidad y conexión de pases, lograba ingresar, inclusive fácilmente, al campo de Melgar. Pero es que también gracias a la buena presencia, aunque un poco irregular, de Nemosier y Orsan, que logran detener las jugadas y los contraataques, para botarlas al medio campo. Y en una de esas, Melgar se encuentra listo para marcar el segundo gol, esta vez por parte de Bortakar, que empieza a agarrar mucho más protagonismo dentro del área de Universitario. Sin embargo, en este caso, se le detuvo y siguieron con el encuentro. Y es en los últimos minutos en primer tiempo, donde tanto de Nemosier y Orsan obtienen mayor participación al momento de anular a los delanteros de la U. Y en más de una ocasión se complicaron bastante, pues grande fue la viveza de Zucar para librarse de Nemosier a lo largo del encuentro. Y por otro lado, Orsan tenía problemas con la marca del Golden Boy, Piero Quispe. Y fue tanto así que en el minuto 42, ocurrió una pequeña reña entre ambos jugadores, que al final los demás miembros de sus equipos tuvieron que concentrarse para separarlos. Esto finalizó con ambos jugadores haciéndose acreedores de tarjetas amarillas. Y ya en los últimos minutos en primer tiempo, vemos como Ramos junto con Chacarias se disponen a mantener el juego dentro del campo. Y en una de estas, deciden entregarle el pase a Kevin Quevedo, en una jugada que podía proponer mucho, pero que acabó definiéndolo con un remate bastante débil y encima arrastrado, que por la fricción acabó llegando muy débilmente al campo de Carvalho. Y yo puedo decir que el punto más débil de Melgar fue este, la participación de Quevedo. Y por otro lado, debo destacar la gran presencia que hacía Ramos como el Chacarias, y este último tomando el papel de capitán. Que ante la ausencia de Cuesta, yo puedo confiar plenamente en el papel del Chacarias, quien valga mencionar que su contrato acaba este año con Melgar, y que él mismo declaró que no se le cierra las puertas a nadie, y que su sueño es poder jugar salir yéndose al extranjero. Y ante la gran calidad que tiene este jugador, esperemos que así se logre. Y en primer tiempo finaliza con un tiro libre del Chacarias, quien con una buena mira es que logra patearla, y buscar una brecha en el campo de Carvalho. Sin embargo este, a las fustas, es que logra detenerlo. Y se culmina el primer tiempo con un 1-1, que beneficiaba claramente a Cristal, y entre ellos también a Alianza Lima, y que dejaba mal parado a Melgar, y una total pérdida a Universitario, que el empate no le servía para nada. Y empezamos así con el segundo tiempo, donde a pocos minutos de iniciar, se paraliza el juego, debido a que uno de los espectadores, que se encontraba por la planta baja, sufrió un desmayo. Poco después se confirmaría, que fue un ataque de epilepsia. Pero que finalmente, gracias a una buena infraestructura del estadio, es que lograron retirarlo por parte del equipo médico, con mucha facilidad. Pero eso no es solo, lo que se vio por parte de los espectadores, porque también se vio una muestra de agresión, con uno de los jugadores de Melgar, específicamente con Quevedo, a quien la tribuna, le había tirado un plátano, claramente un símbolo de burla, y de racismo. Tanto Orsan como el Chacarias, fueron a acudir al árbitro, para comunicarle lo sucedido. Y por otro lado, la prensa fue tan grosero, de no darle el espacio, que éste merecía, de poder comentar al menos, lo que estaba ocurriendo, por parte de Quevedo, y la tribuna. Un error bastante grosero, por parte de los canales deportivos, y que dio canales, por parte de Gol Perú, y la prensa que se encarga en conducirla, porque ni siquiera se dio el tiempo, de mencionar lo que estaba ocurriendo con Quevedo. Y hemos visto que esto ya es muy común, cuando se trata de equipos provinciales. Y ya cuando se retomó, nuevamente el partido, vimos como Universitario, nuevamente ingresaba, al área de Melgar. Y ante el ataque, de Quispe y Quintero, Orsan no tuvo más remedio, que perseguir a los dos, hasta el punto, de tener que abalanzarse, sobre Quintero, quien estaba poco de ingresar, al área de Melgar. Orsan logra detener la jugada, pero se hace acreedor, de una tarjeta roja, por lo que dejaba a Melgar, mal parado, y con 10 hombres. Es así, que ingresa Archimbot, y sale Quevedo, quien había tenido una participación, bastante baja en el partido. El cambio demostraba, que Melgar buscaba el gol, y así mismo, es en estos momentos, donde Bordakar, adquiere mucho más protagonismo, sobre todo ante la ausencia de Cuesta, quien como nueve, se posiciona en el centro del área, y al recibir el balón, logra hacer un par de jugadas, que les permite burlar a los rivales, y finalmente, rematar al arco. Y el balón, tuvo una dirección, que le permitiría ingresar, sin embargo, Calvallo salta, y logra evitar, este posible gol. Y claro, que jugando ya, con un hombre de menos, los problemas, se acrecentan un poco más, y ahí es donde ingresa nuevamente, Carlos Cáceda, con buenas participaciones, y en una de ellas, fue que logró salvar un balón, al momento en que Zúcar, ingresaba a atacar, al área de Melgar. Pero ocurre otro inconveniente, nuestro capitán en cancha, el Chaca Arias, sufre un doloroso impacto, acompañado de un rodillazo, y un codazo, por parte de Murrugarra, jugador de universitario. Y aquí nuevamente, vemos el poco compromiso, de Gol Perú, y de los árbitros, analizar jugadas, que le perjudican, a equipos capitalinos. Pues esta falta de Murrugarra, tenía la intención, de hacer daño al Chaca Arias, porque era evidente, y era totalmente innecesario. Sin embargo, tan solo se le dio, la tarjeta amarilla, esto por parte del árbitro, y por parte, del canal deportivo, pues no se le dio, por reproducir, nuevamente esta jugada peligrosa, a los televidentes. Caso contrario, de lo que ocurrió, con la expulsión de Orsan, que se lo dieron, por presentar, como unas 5 veces, como mínimo. Sin embargo, Melgar, se cierra tanto, que la diferencia, de un solo hombre, no se nota demasiado. Y aquí es donde, verdaderamente, inicia la lucha, en el partido. Porque lo que ocurre ahora, es cuestionable. Ya que debido a una entrada, peligrosa de Archimbot, que salta en el aire, y acaba pisando el pie, de Quispe, es que se le atribuye, una roja, al jugador rojinegro. Y el campo se prende de rojo, por parte de las molestias, de Melgar. Y lo que digo, cuestionable, es que me refiero, es que si le cobrabas, esta roja, a Archimbot, era necesario, que también se la cobres, a Murrugarra. Porque en Archimbot, no había intención, y era claro. Mientras que con el jugador crema, sí, claramente la decisión, se mantuvo, y Melgar quedó jugando, con dos hombres de menos. Y lo que se vio a continuación, pues, fue algo de lo que, se puede decir, que se tiene mucho orgullo. Y es que Melgar, supo plantarse adecuadamente, en el área, y mostrarnos, lo que no había expuesto, hace muchos partidos ya. Una buena, y sólida defensa. Jugadores, y arquero comprometidos, a que ningún balón, entre al arco. Pues Melgar, jugando, con tan solo nueve hombres, obliga, a que sus medios campos, y delanteros, bajen, hasta el área, y a defender el balón, a toda costa. Inclusive, vemos por ahí, jugadas, donde Tandazo, llega a balanzarse sobre el balón, para cubrirlo con su cuerpo, con el objetivo, de no cederle el balón al rival. Sin embargo, lo más cercano que se estuvo, fue con un centro de la U, del extremo derecho, hacia el centro del área de Melgar, donde un jugador de crema, cabeció, con tanta potencia, pero que felizmente, acabó impactando, con el arco de Cácero. Luego de ello, conforme pasaban los minutos, la ansiedad, de Universitario, ya le estaba empezando, a jugar en contra, y sobre todo, también su hinchada. Porque para ellos, no podía resultar posible, que jugando, con dos hombres de más, aún mantuvieran el marcador, uno a uno. Pero grande fue la ensaña de Melgar, de mantener el marcador, hasta el final. Cácero también hizo lo suyo, en demorarse en sacar los balones, inclusive, hasta en una de ellas, se les dio, la amonestación de tarjeta amarilla, por demorarse más de la cuenta. Pero algo que, debo mencionar, que fue bastante rápido, porque he visto muchos otros partidos, donde diversos arqueros, se toman la molestia, de tirar cuando se le da la gana, y nunca reciben una tarjeta, en todo el partido. Pero bueno, al final, se entregaron ocho minutos. Minutos, donde se esperaba, que Universitario marcara, el punto final. Sin embargo, Melgar también tuvo sus oportunidades. Aunque claro, si ya no podías ganar, al menos, no tienes que perder. El empate, era el resultado que buscaba el León, y se supo mantenerlo, jugando en el medio campo, e intentando atacar, por los laterales, de Universitario. Pero tal parece, que querían que de todas formas, ganase Universitario, porque inclusive, se le dio un minuto de más. O sea, a partir de los ocho, se le agregó, un minuto más. Y esto es algo que he visto pocas veces, por no decir casi nunca. Que después del tiempo extra, se le entreguen más minutos, un poco más, y les dan hasta el minuto 15, para que metan gol. Sin embargo, esto no acabó así. Melgar logró rescatar este empate, y nuevamente recordó, lo que es defender. Es por esto que digo, fue un empate crudo, que al final, perjudicó bastante a Melgar en la tabla, y definitivamente, mató a Universitario. Ahora sobre todo, con el triunfo de Alianza Lima, ante Cienciano, con un 2 a 0. Pero esto, llena de orgullo a los arequipeños, y a cualquier hincha de Melgar, porque si bien, no se ganó el partido, se ha ganado, esa memoria, esa disposición, de defender, y ese gran compromiso, con la camiseta. Pues la defensa, era el punto más fuerte, de Melgar, lo que le permitió ganar el apertura, y llegar hasta semifinales, de la sudamericana. Y hoy nuevamente, Melgar lo recuerda, y esto le sirve bastante, para los partidos que queden, y sobre todo, para la final. Porque Melgar, ha sido el equipo, que más ha sabido, mantenerse firme, aún teniendo, jugadores expulsados. Porque esto, no es la primera vez, pasó a lo largo la apertura, pasó a lo largo el clausura, y Melgar siempre supo, pararse bien. Pero ahora, hablando de puntos, es más que evidente, que en primer puesto, se disputaría, entre el Cristal, y Alianza Lima. Y por parte de Melgar, tan solo queda, pensar en la final. Y ahora, la tabla de posiciones, queda de la siguiente manera. Y con este resultado, a Melgar no le queda más, que ganar todos los encuentros, que le queden encima. De modo que le sirva de práctica, para enfrentar a la final. Su siguiente partido, se nalá, contra Sport Boys, esta vez, en Arequipa, el 19 de octubre, a las 5 y 15 de la tarde. Le sigue Atlético Grau, y finalmente, en casa, contra Alianza Atlético. Y ahora dime tú, ¿cómo crees que acabará, el torneo clausura? ¿Y cómo le irá Melgar, en estos encuentros? ¿Y qué te pareció el partido, contra Universitario? Y recuerda que si llegaste hasta aquí, suscríbete y dale like, para apoyar al canal. Yo soy Ericko, y nos veremos en una próxima. Tenga una buena semana, y como siempre, ¡RUJA MELGAR!